Habrá Clásico Nacional, así se jugarán las semifinales de la clausura 2024. América y Chivas se verán las cadras en la antesala de la gran final. Cruz Azul hará lo propio ante rayados. Habrá Clásico Nacional, luego de asegurar su pase a semifinales y eliminar a Pumas, Cruz Azul definió los cruces de la antesala a la gran final de la clausura 2024. La máquina se medirá a rayados de Monterrey, mientras que América y Chivas tocarán en la otra llave. Al ser líder, las águilas actuales, monarcas de la Liga MX, se medirán en el equipo mejor sembrado, es decir, Chivas. Cuadro con la posición más baja de la tabla general de los sobrevivientes, tras echar a Toluca. Martín Anselmi ya sabe que sus rivales serán los rayados de Monterrey, quienes en la serie de Clásico Regio avanzaron de ronda al dejar en el equipo a los Tigres, finalistas del semestre anterior. En la temporada regular, el cuadro celeste no perdió contra rayados. Incluso ganaron 2 a 1 en la jornada 14, mientras que las águilas empataron en casa contra Chivas en la jornada 12. Así se jugarán las semifinales del clausura 2024. América contra Chivas, la ida será el miércoles 15 de mayo en el Estadio Acro, y la vuelta el sábado 18 de mayo en el Estadio Azteca. Y de Cruz Azul contra rayados, la ida será el jueves 16 de mayo en el Estadio BBVA, y la vuelta en el domingo 19 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Todos los horarios están por definirse.